La Asociación de Arrendadoras de Vehículos logra importantes acuerdos con el Gobierno del Estado respecto al pago de la tenencia vehicular de este año. De esto nos informa su dirigente, Rangel España Santos. Llegando al diálogo con el Gobierno, pues hemos tenido muy buenos resultados. Hemos adquirido ya el 85% de descuento, que es muy favorable para todos los asociados, ¿no? Y hemos tenido muy buena respuesta por ese lado. Le damos gracias a la gestión que hicimos, a Roberto por habernos tomado en cuenta. Y hemos estado con Germán García, el Gobierno, y hemos resultado muy positivos para todos. El dirigente explicó que valió la pena el diálogo y la negociación que realizaron en tiempo y forma con representantes del Gobernador del Estado. Hemos tenido gran éxito. De hecho, ayer estuve yo con Juanita Alonso, dando unos resultados, en la cual va como 10 socios y ya pueden pasar a hacer sus trámites ante la tesorería, en la hacienda, ¿no? Y hacer los pagos. Y tenemos buenos resultados. Aceptó que es difícil que se les derogue la tenencia vehicular y que además comprendieron que es importante para el Gobierno del Estado este tipo de impuestos. No creo que es para lo que viene siendo al vehículo particular, lo que es el transporte, pues, de renta y como también tenemos en cuenta que también nosotros, pues, tenemos que aportar algo al Gobierno. El Gobierno nos da y el Gobierno también tiene que recibir algo a cambio, ¿no? En ese aspecto, pues, creo que estamos haciendo positivo en esa labor porque si no, también de dónde salen también para los grandes beneficios que hace el mismo Gobierno. España Santos dijo que en este año se les aplicó un descuento de 85% como producto de las negociaciones que tuvieron que hacer. Tenemos el 85% de descuento, o sea que prácticamente vamos a pagar un 15% nada más, que viene siendo lo mismo que hemos estado pagando, ¿no? Entonces, eso también, pues, ayudamos al Gobierno y también el Gobierno nos ayuda a nosotros. Creo que es un punto muy estratégico. Lo que peleábamos nosotros era de que no nos vayan a cobrar el excesivo que se había platicado desde un principio. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.